Pobre y vejo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parecer que solo me quedé y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Apura miércoles por la tarde Y tú que no llegas ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parecer que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come, 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 come baby Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come, 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 come baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Yo por ti perdí la calma y debajo de tu adiós Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volverte a tu calle me hace ver que Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pese en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? ¿Dónde dejamos el primer amor? Con 16 Todo cambió Recuerdo porque me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó Porque se acabó Oh-oh-oh-oh-oh Se acabó Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Se acabó Oh-oh-oh-oh-oh-oh Se acabó Ayer jugamos a escondidas Con otras intenciones Hoy te encuentro a escondida En más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer Si no te puedo ver? No Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues siendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? No sé por qué, pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual, nada conmigo ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16, todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó 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 Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Pura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundo Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi vida no puede ser heavenly Es mi vida también Que al regresar, tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer Volverte a ver, para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer Volverte a ver, para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni la razón para vivir Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Por ti, mi vida yo no soy feliz Por ti, mi vida no tiene raíz Por ti, mi vida no tiene raíz Llevás escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos del primer amor Con dieciséis todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro a escondida en más de quince canciones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues siendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el quinientos seis ¿Dónde dejamos el primer amor? Con dieciséis Todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó por qué Se acabó 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 Me siento a ver en las estrellas Tus ojos ven cuando tus fotos